¿Quién por cierto? Vale Vale Me gustaría entrenarme en la magia de ilusión ¿Cuáles son los mejores hechizos de ilusión? Es una pregunta difícil Nunca subestimes la capacidad de influir en los demás Sean amigos o enemigos, casi todos son influenciables por los hechizos de ilusión Pueden cambiar las tornas de un combate en un abrir y cerrar de ojos También hay hechizos que ayudan a evitar del todo los conflictos La invisibilidad es difícil de dominar, pero útil en extremo ¿Hay algún asunto del colegio en el que pueda ayudar? Puede que haya una cuestión en la que tus habilidades resultarían útiles Los diversos puntos focales de energías mágicas que rodean el colegio se han contaminado y deben limpiarse Muy bien, te ayudaré Perfecto Estos guantes especialmente encantados te permitirán ahondar directamente en los puntos focales de esas energías Ve a cada punto focal y elimina todas las impurezas que encuentres Devuélveme los guantes cuando hayas terminado Pero ten cuidado El procedimiento no está exento de consecuencias Vale Hasta la vista Por favor, no molestes al archimago salvo que sea absolutamente necesario Si surge cualquier problema, dímelo Me encargo de que todo funcione bien por aquí ¿Dónde pueden aprender nuevas hechizos? Bueno, eso depende de lo que quieras aprender Faralda puede enseñarte hechizos de destrucción Y se ofrece a enseñar las artes de esa escuela Finis es uno de los mejores conjuradores de toda Skyrim Y seguro que puede ayudarte con los hechizos de esa escuela Que Tolstir no te engañe Es un eminente estudioso de la alteración Uno de los mejores de toda Tanriel Y siempre está dispuesto a transmitir sus conocimientos Si das con él y consigues que te preste atención Drevis puede enseñarte muchísimo sobre la magia de ilusión Y por último, tienes a Colette Puede resultar difícil tratar con ella Pero tiene un profundo conocimiento de la magia de la religión Esa es la que me interesa La tía esa es la que me interesa ¿Qué se espera de mí en este lugar? No se espera nada Este colegio es un lugar para practicar y estudiar la magia con libertad Confiamos en que los miembros del colegio Sean las primeras personas con las que compartas Cuanto descubras en tus estudios Así, todos salimos beneficiados Vale Vale Lo que aprendas aquí te servirá para toda la vida No es ningún secreto que la reputación del colegio en Skyrim está un poco manchada Tengo que hablar contigo de Sharktal Por favor, no me digas que han incinerado a otro aprendiz Ya tengo bastante ahora mismo Hemos encontrado una especie de orbe Tolfdir quería que lo vieras Ya veo Confío en que Tolfdir ofrecerá una explicación más específica Gracias por informarme de esto Tolfdir normalmente cuida tu pequeño grupo, ¿no? Dado que parece estar ocupado y que tendré que ver este descubrimiento por mí mismo Tal vez deberías empezar a investigar este asunto Habla con Nurag en el Arcanium Entérate de si conoce algo que encaje con tu descubrimiento Y buen trabajo La próxima vez que explores ruinas nórdicas Quizás esto te ayude ¿Has tratado alguna vez con la Orden Fisic? ¿En persona? Pues no Uno de los suyos solía supervisar a los archimagos cuando yo solo era un aprendiz Pero eso fue hace muchísimos años Antes de que todos los miembros de la Orden tuvieran que volver a la isla de Arteum Y después desapareció Desapareció Ha estado preguntando por ti Creo que te anda buscando ¿Por qué iba a andar buscándome a Ankara? No sé Solo... Bueno Cuidado con lo que le dices, ¿vale? ¿Hay algún problema? No, no Bueno, no creo Entre tú y yo Se dicen cosas de él Que su cargo de consejero es un engaño Una excusa Que lo que en realidad hace Es espiar para los Thalmor Intentar pasarles información Yo no sé decir si es cierto o no Pero nunca está de más mostrarse prudente, ¿verdad? Gracias por el aviso De nada ¿Hay algún consejo que puedas darme sobre los hechizos de destrucción? Por supuesto Los hechizos de destrucción tienen diferentes formas Y cada una resulta útil para diferentes propósitos Los hechizos de concentración pueden lanzarse inmediatamente Aunque son más débiles Son buenos para un apuro Y cuestan menos si fallas También tendrás que decidir si quieres dedicarte a un solo tipo de hechizo ¿Qué dices? Joder, está duro a poco Si te centras solo en los hechizos de llamas Harás que sean más poderosos Pero podrías encontrarte en desventaja contra enemigos inmunes al fuego Puedo enseñarte Pero no serás responsable de lo que hagas con ese conocimiento ¿Pasa algo o qué? De acuerdo Todo un clásico Literalmente ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡No sé por qué! Venga, ahí. ¿Consideras que la de la restauración es una escuela de magia pálida y digna de estudio, verdad? ¿Verdad? Por supuesto. De hecho es la que más estoy usando. La aprobación de nadie, claro. Pero hay algunos cuyos nombres no mencionaré, que no estarían de acuerdo. Que tus colegas no quieran reconocer las investigaciones en las que te metes puede hacerte la vida difícil. ¿Te tratan mal las cosas de tu trabajo? Bueno, no, no, la verdad, no directamente, quiero decir. Pero sé que se dicen cosas a mis espaldas. Cuando entro en una habitación, cesan las conversaciones. Soy muy consciente de lo que ocurre aquí y no pienso tolerarlo. Me gustaría entrenarme de la magia de restauración. Me encantará compartir contigo mi conocimiento. Vale. ... ... ... ¡Ah! Lo que aprendas aquí te servirá para hacer. No es ningún secreto que la reputación del colegio en Skyrim está un poco mancha. No te preocupes. No te preocupes. ¿Dónde el archimago? Vale, no, 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 es donde el archimago, es donde el... ...aquí. Mira, dicen que el saber en sí mismo es una recompensa. Tus puntos focales ya están limpios. Sí, es verdad, ya noto la diferencia. Pero por supuesto, yo estoy más en sintonía con este tipo de cosas que la mayoría. Gracias, agradezco tu ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo dos guardias. Vestido al mensaje críptico. La gente de Skyrim no aprecia lo que hacemos aquí. Tampoco es que me importe. Bueno, tío. Te has quedado frita, ¿verdad? Ahí está. Si alguna vez cayese... No te culpo, si por mí fuese... Yo también. Ahora mismo estaría en mi caminita. Ahí. En plan... Todo muerto. Así. Somos vampiros. Ocurrió... Mira, mira qué ojos más bonitos le ha salido a mi personaje. De repente. Es... Es... Cada vez que sale... A tomar el sol. Pero... Pero no le pasa así nada muy grave. Con lo cual... Podrías... 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 ¿Paraizarlo? Ajá. Si tienes un momento, ¿podrías ayudarme con una cosa? ¿Con qué? Ajá. Pero no... Que no me deja hablar... Bueno, pues nada. Va bien. Solamente. Solamente. 80.000 millones de secundarias por ahí Acabo de dar cuenta de que tenía que hablar con este tío ¡Vámonos! Me acaban de mandar un mensaje Diciéndome Hoy estarás por ahí Hoy Es mi último día Y mañana me toca madrugar ¿Cómo que sí voy a estar por ahí? Voy a estar en mi puta casa Muriéndome Ay Lo sé No sé, lo sé Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha atacado? Mata con un cuerno de mambo Me lo metí por el culo A veces pasa No quiero que trates mal a ni... Cientos de años invertidos para llegar a tener esta colección Y va a mantenerse inmaculada ¿Estamos? Tengo que encontrar información sobre algo que encontramos en Shardtube Sé lo que quieres Las palabras viajan rápido Has descubierto un gran misterio, ¿eh? Bueno... Tengo que encontrar 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 Tengo que encontrar